¡Suscríbete al canal! Un partido de tú a tú, un partido entre David y Goliat, podríamos así decirlo Y sí chicos, la verdad es que yo pensaba que el Árabes iba a rendir menos Pero me ha callado la boca, ha actuado muy bien Y bueno, me voy a callar ya, quiero dejaros con este resumen Auténticas jugadas, auténticos jugadorazos chicos Si os gusta este vídeo y queréis pasaros más y consultar No lo dudéis, pasaros por el canal y ante todo dejar un like que se agradece ¡Un saludo chicos! ¡Gloro de Alba! ¡Qué saludo! ¡Se la envuelve! ¡Lentacari! ¡El portero recién chichise! ¡Lentacari! ¡Puede haber peligro en esa jugada! ¡Qué acabado! ¡Tanta porquería! ¡Vaya desastre el tiro! Vuelve el balón con las posibilidades del área ¡Lentacari! ¡Colazón, gorazón, gorazón, gorazón! Primer santo de los primera toner momento ¡Nasi el balón se puede más a la forma de hurtони ¡Gracias el piloto de muy su thingso! ¡Re HORZA! ¡Que les quiero ser el Plastico! ¡Aga! ¡Aga! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!